Este es Tobio, otra mil con Cago Ah no, ahora si Buscando a Caleri, se durmió Buen anticipo de Oliver Benítez ¡Upa! ¡Fuerte! ¡Qué jugada peligrosa! Lo llega a agarrar y lo rompe Lo llega a agarrar y lo rompe Roja Creo que está bien Acá hubo un silencio en la cancha Sí Fue Oliver Benítez La gente se da cuenta de la gravedad de una embestida Es terrible como se tiró, mirá Para mí no hay que Yo al menos no necesito la repetición Sí, en primera instancia nos da la sensación Que es una jugada de juego brusco grave Clarísima La tensión Las pulsaciones Como justificativo Fíjese cómo se tira Claramente de Roja Claramente de Roja Una patada alevosa, una embestida Desleal, durísima Claramente de Roja Claramente de Roja